Mi vida es una película, mi vida es una película Días tras días viviendo la historia, matando el liricales sin usar pintura En la calle, en la esquina, en la pelita, en los traqueteos No me importa que tú seas el gordo, el flaco, el líder o el más feo Si te pones de freco, contigo me tripeo No me dejo tonra que ni en mí mismo creo Hablando de José Guatalo, en el ojo lo veo Cuando me voy de lejos, te saco el dedo A mí no te me relajes, que de mi vida tengo un corto Me traje fácilmente, te dejo sin el pasaje Pa' los vientos maricones, solo masajes, eres gordo, feo Chiquito o enano, quito eso del medio, mis hermanos Que aquí llegaron los culanos RD, pa' los jamaicanos, mezclan los triculicos Lo voy lleno haciendo los tranques, pa' que todo el mundo empaque Y dile a tu payaso que no la mague Mi vida es una película, mi vida es una película Días tras días viviendo la historia Matando el liricale sin usar vítora Mi vida es una película, mi vida es una película Días tras días viviendo la historia Matando el liricale sin usar vítora Este es mi propia película, voy a sacar mi propio episodio Guaquita del medio con unos cuantos que me tengan odio Ya estoy harto de la misma mierda, de la misma porque él y en la emisora Dije que sos ravi con su flow de dora, la exploradora Suelta en eso y de cuanto a donde ustedes rapean Que le digo eso es que haga reguindalo de una polea Que son raperos y que uquea que son delgueros Mentira tos y por encima se le ve el plumero Salen en los discos matando gente y cortando cabezas Diga la verdad o estarán pollero No, no eres de caballero Es más deje en su ravi interna Si me da pute de lo guamente en una cintena Me guaguilla de che con agua caliente lo hiervo Soy un poco sanguinario así que yo resuelvo Tú quieres ver que lo que ven llega le da mi mecánica Los que son de ravi yo soy de antitetánica Los que no son del clan le damos una muerte trágica Y lo enterramos en el patio con una pala mecánica Comienza un episodio de mi vida Me voy pa' la calle en busca de una salida Mi vida es una peli dividida en escena Jangueo, me la busco y le corro los problemas Al demagogo que se aguante o que se ponga los guantes Que voy pa'lante dando pasos de gigante Vítense que el turno es del actor Pintor, peluquero y compositor Sino el Blackberry Aló, ¿quién me llama? Soy el de la moto, todavía te queda grama Óyeme, no me llame al personal Que cuando el otro está apagado son señal de que no hay Tengo una reunión con el produ del estudio Mierda Don, ¿y quién eres? El produ con su estudio Preparando la base pa'l ensayo del concierto Que esta noche en una escena vamos a buscar pila de cientos Mi vida es una pelicula Mi vida es una pelicula Mi vida es una pelicula Días tras días viviendo la historia Matando en liricales sin usar vitola Mi vida es una pelicula Mi vida es una pelicula Yo soy Cosi Estudio, el Cibernet, el de la mano valiosa MC Boy es una película, el instrumento en la escritura El protagonista de mi película Tú lo sabes pa, tú lo sabes